Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, vídeo cortito para analizar un poquito lo que ha sido este partido Contra el Galen, Galen Valencia, Valencia ha ganado 0-2 en un partido que va más Más tranquilo, más aburrido que contra el Borussia, ¿no? Vamos a seguir la anillación, ha tenido con jugadores más suplentes como Siles en el portería Y acabí comer de centrales, ha repetido centrales, igual que la segunda parte Gattuso, y luego los ha cambiado en la segunda parte Tiene manía de cambiar los centrales en las primeras de la segunda parte Con Jesús Vázquez, lateral izquierdo, increíble, es un jugadorazo Lateral derecho, Fulquier, centro del campo, Yeyu, Koba y Rasi Arriba ha jugado Lato, Lato de extremo derecho Lato de extremo derecho, que ya jugó unos minutos ahí contra el Borussia Pero no sé por qué Lato de extremo derecho, la verdad Manu Vallejo, extremo izquierdo Arriba Maxi Gómez, ¿no? Que ha sido sustituido porque aún sigue con problemas, ¿no? Un Valencia donde, bueno, ha tenido alguna ocasión en la primera parte La más clara, una de Koba, una buena jugada de Jesús Vázquez y Maxi Gómez Esa ha sido la jugada, bueno, un poco más clara, ¿no? Pero hemos visto un Valencia, bueno, un poco más dormido Un poco más tranquilo, ¿no? Podríamos decir Ha salido como más calmado Todavía le queda ritmo competitivo Recordar que el Galen viene ya de jugar la primera jornada de su liga Y este era un partido más amistoso también, ¿no? Y también con, bueno, con muchas suplencias, ¿no? Valencia, bueno, pues de nuevo, 4-3-3 Yo creo que Gattuso, ¿no? Va a cambiar A no ser que se vea como Bordalás Que al principio ponía 4-4-2 con una gran presión Y luego cambió al 5-3-2, ¿no? Vamos a ver que yo creo que Gattuso tiene una idea muy clara de este Valencia Toque, 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 toque Pero el Galen ha tenido ocasiones claras La verdad, ha tenido ocasiones claras Me acuerdo uno Sobre todo una en la primera parte y otra en la segunda Donde el han enviado, pues, estaba solísimo En roles defensivos Con una presión Y creo que cualquier equipo lo hubiese marcado, ¿no? Es un equipo, pero el Galen, bueno, de primera división suiza Pero muy inferior al Valencia Aunque Valencia con algún suplente, ¿no? La primera parte destacar poco, la verdad Ha sido un poco aburrido Así que Valencia ha tenido, bueno, dos ocasiones claras, ¿no? Podríamos decir, dos ocasiones claras La primera ha sido de Koba Ahí llegando desde atrás Y creo que ha tenido una Si no me equivoco Al final Manu Vallejo de cabeza Que no me salía Que ha estado a punto de llegar, ¿no? Lo demás, no sé si había alguna más que peligro Un disparo de Rashid de fuera, ¿no? Rashid Creo que con este 4-3 se puede beneficiar, ¿no? Con más jugadores en el centro del campo Donde no tiene tanto riesgo a perder la pelota Y creo que Rashid puede ser un interior interesante, ¿no? Sí que pierde demasiadas pelotas Porque siempre estamos viendo a Uros Perdiendo muchas pelotas, ¿no? Pero puede mejorar en ese centro del campo Con Gattuso en este 4-3, ¿no? Bueno, la segunda parte Ha cambiado los centrales Ha entrado Mosquera y Paulista Que Mosquera tiene un error bastante gordo Que ha apuntado a marcar el Galen, la verdad También ha entrado Marcos Andrés por Maxi Que Marcos Andrés, bueno Estamos viendo cositas de él, ¿no? Lo que pasa es que tiene que pulirlas Creo que tiene buena definición Pero los controles le fallan mucho Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que Marcos Andrés ahora mismo Sinceramente lo pondría por delante de Maxi, ¿no? Hugo Duro, vamos a ver Porque está lesionado Aún les queda un poquito ahí Para que vuelva de la lesión No han querido forzar Y el primer gol Bueno, es una buena jugada Por la parte derecha, la verdad Es una buena jugada Lo ha aguantado también a Thierry, etcétera, etcétera Pero ya en el 1-75 En el gol Creo que aún no estaba Thierry Si no recuerdo mal Y la enchufa muy bien Kova Kondridi, ¿no? Un jugador Que tendríamos que hablar que él, ¿no? No sé si tiene Todavía entrada en este Valencia Hemos visto algunas cosillas De Kova, pero De Steyr, ¿no? Tampoco hemos visto un gran Kova Kondridi Pero ha marcado un buen gol Un buen chicharro, la verdad Un buen chicharro Que ha estado bastante bien, la verdad Que el segundo gol Me ha gustado la jugada Me ha gustado la jugada Como ha triangulado el Valencia Saliendo desde atrás y todo Y ha sido una buena apertura Para Marcos André Que Marcos André Ha dado un buen paso a Guedes Y Guedes define a la perfección, ¿no? El portugués Bueno, pues está Bueno, es el mejor jugador del Valencia Vamos a ver qué pasa con él Porque ahora De otros medios dicen Que no descartan quedárselo Hasta el Mundial Porque Guedes Si juega así A este ritmo Y lo va a jugar todo Con el Valencia Seguramente Va a ir al Mundial, ¿no? Y él quiere ir al Mundial Y a lo mejor es una opción Quedárselo Para ir al Mundial, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Lo que pasa con Gonzalo Guedes Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un partido Amistoso Bastante aburrido La verdad Y otro Que ha sido bastante aburrido Donde el Galen Te ha podido marcar Un par de goles Menos mal que es un equipo Que, bueno Que con todos mis respetos Es bastante inferior Al Valencia Y bastante inferior A la Liga Española, ¿no? Pero bueno Al final es un amistoso Hay que mejorar Muchísimas cosas Y lo vuelvo a repetir Una victoria, sí Pero hay que fichar un 6 Creo que urgentemente Lucas Torreira Bacayoko Quien sea Un 6 Un 8 Un central Otro jugador de banda Y no sé si un delantero Porque Maxi Gómez Creo que ha tenido alguna oferta De 10-15 millones Para irse Si viene una oferta De 10-15 millones Yo aceptaría, la verdad Creo que Maxi Bueno Un delantero que A mí Me gusta Me gustaban el Celta Pero creo que en el Valencia No tiene este sitio No tiene esta cabida, ¿no? Si me comento en los copas De este partido Resumen un poco Rápido De este Valencia-Galen Que tampoco Es que sea Para fijarse 100% Porque han jugado Muchos suplentes de titular Luego se ha comentado La mayoría También ha comentado Castillejo Que bueno Que ha tenido Algún entoquecito La verdad Castillejo Veo que tiene calidad Y es un jugador Que le faltaba el Valencia Y esperemos Que Lo he dicho Que me caiga la boca Y que sea un jugador Importante Y que Gattusa le centre Si Gattusa le centre En el Valencia Puede ser un jugador Muy bueno ahora mismo Así que un abrazo muy fuerte A todo el mundo Dale like Suscríbete A Mú Valencia Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos Adiós Adiós